Antes que nada, quisiera dejar mi respeto a nuestro querido cura párroco, fallecido en el día de ayer, el padre Malarria. Quiero agradecer la presencia de ustedes en este lugar y la participación de directivos, docentes y alumnos de la Escuela 262, Domingo Faustino Sarmiento, y la Escuela de Enseñanza Técnica Nº 2.21, Teniente Coronel Fragio Beltrán, que con mucho empeño se han abocado a la tarea de trabajar para este acto. Este es un día de enorme significación para nuestro país, porque nos reunimos para rendir homenaje y distinguir a uno de los grandes maestros de nuestra patria, el General Juan José de San Martín. Sabemos bien que general se hace, pero líder se nace, y no conozco ningún líder sin causa. Es que justamente en su causa reside su grandeza, la independencia de nuestra patria. Trascendiendo fronteras y luchando por liberar varias naciones del colonialismo y la opresión, renunciando a la gloria de los laureles por el bien de su patria y privilegiando los intereses de la nación a los personales. Y todo esto sin esperar recompensas. Este es un día para reforzar nuestra admiración al General San Martín, a su persona y a su legado. Pensar que murió en el exterior precisamente por las incomprensiones y las divisiones de los argentinos. Porque al momento de abandonar el país, en 1824, San Martín era uno de los hombres públicos más desprestigiados del continente. En Perú lo acusaban de ladrón y dictador, con ínfulas de monarca. En Chile, de jefe de los bandidos y asesino de los hermanos Carreras. En la Argentina, de ambicioso, adveredizo y rebrandecido celebrar, porque sus muchos enemigos políticos habían realizado una despiadada campaña de injurias contra él. Pero dejó sellada su vida pública con estas palabras. En cuanto a mi conducta, mis compatriotas, como en lo general de las cosas, dividirán sus opiniones, pero los hijos de estos darán el verdadero fallo. Lamentablemente, las historias nos vuelven a juzgar y a demostrar que como sociedad valoramos más a las personas cuando mueren, y hasta celebramos fechas de paso a la inmortalidad, con más ansiedad que sus logros en vida. Los invito a revisar la historia y a reflexionar profundamente, a reconocer la grandeza de quienes empuñaron las armas para liberarlos, para entregarlos a un país libre. Ahora, prolonguemos ese legado y nuestra libertad, empuñando ideas y convicciones. Muchísimas gracias a todos.